hola bellezas bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen yo soy milena y en el vídeo de hoy voy a hablarles acerca del tratamiento nanopore hace algunos días estuve donde mi dermatóloga realizándome ese procedimiento que básicamente el nanopore es un tratamiento un procedimiento que se hace para disimular o disminuir las marcas del acné yo sufro de hiperpigmentación que significa esto que cada que me da un grano independientemente de que no me lo toque de que no me lo mire que no me la ganada siempre se seca y me deja la marca hay unos que me la dejan más grande más llamativa más oscura otros se secan y simplemente desaparece y siempre he tenido ese problema así que mi dermatóloga me habló de este procedimiento y pues quise probar a ver si por fin me deshago de todas estas marcas porque ya sería como el último paso de mi tratamiento los que me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo toda mi vida he sufrido de acné prácticamente desde los 12 años y estoy en un tratamiento ahora que afortunadamente me ha ido súper bien pero eso pues ha dejado ciertas marcas que con este tratamiento pues las quiero eliminar por completo les recuerdo que para las marcas de acné no existe un producto milagroso o algo casero que las elimine por completo eso siempre hay que hacer o ir de la mano de un dermatólogo de un profesional que te ayude con ese proceso lo digo yo por experiencia que a mí nada nada me ha servido bueno yo en ese tratamiento lo que hice fue grabar unas historias porque yo no pensaba grabar un vídeo para youtube yo solamente les iba a mostrar por mis historias de instagram el procedimiento lo que iba haciendo el proceso la evolución de los días en fin pero en vista de que muchas de ustedes me estuvieron preguntando cosas dudas acerca de todo este proceso pues entonces yo dije voy a hacer un vídeo para poder aclarar todas esas dudas y hablarles más a fondo porque pues la idea es que todos sepan realmente de qué se trata ese procedimiento así que voy a ir mostrándoles los clips por acá porque pues ustedes saben que historias de instagram es en formato vertical así que no barca toda la pantalla entonces voy a ir mostrándoles los clips por estos lados comencemos entonces con la definición del nano por esto es un procedimiento o un tratamiento que se hace con ayuda de micro agujas que facilitan la penetración de ciertos principios activos a través de las capas más profundas de la piel qué quiere decir esto que si tú tienes algún problema de la piel ya sea manchas arrugas que quieres de pronto más elasticidad en tu piel en ese procedimiento te aplican unos activos con la ayuda de ese aparatico es una práctico que tiene muchas agujitas pequeñitas que cuando van pasando por la piel van haciendo la función y ahí te van aplicando los productos ya los principios activos que necesites y ellos van a penetrar súper bien y van a actuar muchísimo mejor mejora la apariencia de la piel reduce los poros estimula la producción de colágeno y elastina recuerda que a cierta edad nuestro cuerpo ya deja de producir con tanta frecuencia el colágeno y hay que ayudarnos con vitaminas o tomar colágeno puro en fin hacer un montón de cosas para poder ayudar a la piel a estimular eso entonces ese tratamiento en la no por también ayuda a estimular ese colágeno a estimular su producción el nano por tiene otros nombres no recuerdo exactamente cuáles nombres pero eso depende de la marca el nano por como tal fue creado por la marca ses derma que ese es dar más una marca de dermocosmética que también los que me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo utilizo muchos de sus productos y me encantan no todos los tratamientos de nano por son iguales o son para todos los problemas de la piel los a todos son distintos a cada piel es diferente así que no se me vayan a asustar con lo que les voy a mostrar porque muchas de ustedes en instagram reaccionaron de oh my god de que se hizo en la cara mejor dicho que susto que estoy hueso que sustan espantoso entonces no se me asusten que eso que me hicieron a mí es por mi problemas a mis cicatrices son muy profundas son muy se notan muchísimo entonces el nano por cuenta con unas unos ciclos como intensidad entonces a más intensidad pues más herida va a causar en la piel y a menor intensidad pues no se va a notar prácticamente nada está de acuerdo a tu necesidad o al tratamiento que vayas a hacer entonces el nano por o el doctor obviamente va a programar ese aparatico para saber qué intensidad le van a poner es un tratamiento que no es doloroso porque antes va aplicada una anestesia y tampoco requiere de incapacidad ni de estar todo el día encerrados como lo es el láser que el láser es un poco más agresivo pero este no al segundo día tú ya puedes ir a trabajar sin ningún problema si queda uno muy rojo bueno ya les voy a ir como mostrando todo eso en mi caso si fue un poco fuerte por lo que ya les dije lo que yo necesito tiene que ser más agresivo igual mi doctora me preguntaba que si me dolía yo le decía que no tú ya le aumentaba más como mi piel es muy resistente o sea mi piel toda la vida ha sido demasiado resistente lo primero entonces que hacen es aplicarte una anestesia para no sentir esas agujitas y para que el procedimiento sea más tranquilo es una anestesia tópica es una cremita que te aplican todo en todo el rostro y lo dejan aproximadamente unos 45 minutos a una hora para que actúe y esas sensaciones extrañísimas me me cayó un poquito en el labio y me sentía como kim kardashian me sentía con los labios así súper gruesos o sea es horrible y no sentía como la piel para nada no me tocaba ni yo como que no sentía nada bueno entonces ya de luego te pasan con la doctora y ya te comienzan a pasar el aparatico este al principio entonces lo colocan suave y entonces ya comienza a preguntar te duele sientes algo no entonces ahí van aumentando van aumentando hasta que ya se va viendo la cara roja y eso rojo es sangre cuando les mostré la historia no me creían me pensaban que era algo que me habían aplicado para el procedimiento y no eso que ven rojo ahí es pura sangre que me estaba saliendo obviamente por el por las agujitas que estaban penetrando en mi piel y a mí me lo que me aplicaron fue vitamina c que es lo que ayuda con las manchas a despigmentar y todo ese tipo de cosas entonces fue como el activo que me aplicaron a mí como les digo dependiendo tu necesidad es que van a aplicar los activos esto únicamente lo hace un profesional un médico dermatólogo especializado o sea que no vayan a ir a cualquier chuzo por ahí que les digan venga yo le hago eso donde un médico especializado aproximadamente duran así como unos 15 a 20 minutos haciendo pues como ese por todo el rostro y como digo no duele pero si molesta un poquito a 100 no no sin dolor sino como que sientes que te están como rayando la cara como que cogen un lápiz y te empiezan a rayar la cara así se siente pero no es pues como que hay no quíteme eso no súper bueno yo como que decía ya hágame más hágame más porque yo quería en serio eliminar pues como todas esas manchas bueno ya después de eso entonces se limpian muy bien para quitar toda esa sangre cita que quedó todo y una colocan una mascarilla porque la piel queda muy inflamada si pueden ver en este en esta foto yo quedé con la cara súper hinchada pero fue como ahí en el momento porque ya después de la mascarilla y todo eso pues ya se me quitó entonces me colocaron una mascarilla súper refrescante unos cinco minuticos y ya sentía uno como el alivio porque uno sentía al final como que arde la piel como si te estuvieran quemando entonces terminó la doctora y yo sentía dios mío me quemó entonces apenas me dijo viene la parte mejor que es la mascarilla ya después de la mascarilla te la quitan y me colocaron un peeling superficial o sea no había necesidad de colocar más agresivo incluso la asistente de la doctora me preguntó que si me ardía que si me ardía me la tenía que quitar y yo pues no o sea cuando me la ponía como que yo sentía como que ahí me estoy quemando pero pum pasaba o sea era pasajero entonces no hubo problema me lo aplicó superficial unas cuatro horas a las cuatro horas me lo tenía que lavar recomendación fundamental usar protector solar mucho protector solar todo el tiempo reaplicarlo cada dos tres horas porque obviamente la piel está expuesta o sea lo que lo que hizo es enano por fue quitarte como la primera capa de la piel te dejó ciertas heridas y obviamente la piel está más sensible entonces mucho protector solar porque si no entonces van a quedar manchas van a ser el efecto contrario y lo que hice ese día o sea el primer día en la noche fue aplicarme mucha agua termal a bueno después de que salí allá y me quité el peeling a las cuatro horas me quité yo me fui a trabajar normal porque yo sería tenía pues estaba en la oficina y además el consultorio de mi dermatóloga está pasando la calle que era la de mi oficina así que yo fui a trabajar normal eso sí pues salí de allá con gafas y con una cosa porque salí supremamente roja o sea parecía quemada literal llegué a trabajar normal y puro pura agua termal para calmar la piel para calmar las rojeces o sea el agua termal se volvió mi aliada ya después ese mismo día por la noche ella me mandó me dio una espuma ahí de recetada pues no les voy a decir cómo se llama ni me acuerdo de todas formas eso solamente se vende bajo fórmula que es como para ayudar a la cicatrización ese día no me quise ni lavar la cara con jabón con nada solamente me pasé agua micelar de la de bioderma que es por la piel sensible y suavecito porque me ardía yo me tocaba y me ardía después la espuma y listo ya al otro día entonces si me lavé el rostro con el jabón de bioderma o con el gel más bien eso no es un jabón con el gel limpiador de bioderma que también me ayudó mucho como a relajar no me ardió no sentí nada raro ya tenía un poquito la piel roja y se me notaban ya muchas cositas rojas como de sangre como acumulaciones de sangre por ahí pero fue como donde ya más me hizo ahí donde más tenía yo la mancha ahí ya fue donde más se ensañó conmigo para poder eliminar eso bueno y aquí los traje a mi beauty donde tengo todas mis cosas de belleza y bueno esa mañana entonces lo que utilicé para lavarme el rostro fue el gel musan de bioderma este me dejó la piel súper suavecita no me ardió no sentí ninguna reacción diferente a la que siempre he sentido cuando lo utilizo entonces me fue súper bien después la tonifique con el tónico de rosas de miniso este me encantó me gustó mucho incluso más que el de amamelis este es un poquito más concentrado o sea la textura que tiene este tónico es un poquito más espeso y me gusta como más y deja la piel más hidratada entonces este fue el que utilicé para tonificar nuevamente aplique la espuma que me dio mi doctora y estoy que aplicarla tanto en la mañana como en la noche luego aplique el suero de vitamina c entonces es derma con el anopor también me aplicaron vitamina c de la misma marca no la misma obviamente sino la que utilizan los dermatólogos es especial me imagino que es pura para hacer el anopor entonces hoy si me atreví a utilizarla porque pues ya mi piel lo tolera lo resiste y por último me llené mi cara de protector solar esta es la clave para mantener la piel o sea para que estos días posteriores al anopor funcione muy bien el tratamiento porque si no utilizamos protector solar entonces no vamos a hacer nada se nos va a manchar más la piel y sobre todo ahorita que está tan sensible pues va a quedar peor entonces la recomendación más importante es utilizar el protector solar y reaplicarlo cada dos horas en esos días lo fui dejando ciertos productos de mi rutina o sea lo que yo usaba normalmente no lo utilicé durante casi una semana porque yo lo que quería era pues primero dejar descansar mi piel dejar que actuaran esos activos que ya me aplicó y fuera de eso pues mi piel también estaba muy sensible y yo no sabía cómo iba a reaccionar de pronto con alguno de los productos entonces lo que hice fue utilizar todo el tiempo el agua micelar el agua termal me aplicaba la crema hidratante de bioderma que esta es especial para pieles grasas pero que están en tratamientos son procedimientos que hacen que la piel se coloque seca protector solar no me podía faltar varias veces al día y en las noches me empecé a aplicar en la segunda noche ya me empecé a aplicar el suero de kills el midnight recovery concentrate este suero lo empecé a utilizar todas las noches porque me dejaba una sensación en la piel súper buenas allí como es reparador entonces al otro día la piel amanecía súper bien amanecía más relajada y se veía de un aspecto mucho mejor esta rojez quedó al como tres días o sea desde el primer día que me hice eso súper roja al segundo día también y ya el tercer día o poquito pero ya no tanto por acá les voy a ir dejando fotos y clips de cómo se veía mi piel pasando los días y hoy que estoy grabando este vídeo se cumplen los 15 días exactamente ya después lo que hacía la piel era como comenzar a descascararse como a descaspar como dicen como cuando uno se quema en la playa y eso que comenzaron a salirle como cueros así me estaba saliendo la piel pero eso era normal porque es el proceso de cicatrización y pues eso es piel muerta también entonces los primeros resultados que comencé a ver con este tratamiento fue que los poros de acá de este lado se disminuyeron muchísimo o sea esta zona acá yo no tenía los poros demasiado demasiado deslatados o sea por más que me exfoliaran hiciera cosas me los limpiara siempre estaban muy grandes y con este procedimiento se como que se disminuyeron a su apariencia prácticamente ya casi ni se ve la piel se ve más luminosa se ve más radiante yo tenía un línea de expresión acá que yo me reía y como que me salían puras arruguitas acá ya se disminuyeron muchísimo y en cuanto a las cicatrices bueno eso es una cosa que ya les voy a contar con la primera sesión que tuve obviamente no voy a eliminar eso por eso yo les digo no hay tratamiento mágico que las elimine por completo hay que seguir con este con estas sesiones por lo menos unas dos o tres más sesiones me quedan faltando para poder que se disimulen más o se disminuyan más y también seguir con los tratamientos tópicos que he llevado recuerdan que yo en unos vídeos anteriores les dije que pronto les iba a mostrar cualquiera lo que yo estaba utilizando para las manchas bueno en la parte tópica he usado este suero que es el suero de acelac ru es de cesderma y a su vez él también en gel o sea estos dos son complementos y los estaba utilizando para eliminar las manchas también me conseguí este aparte es decir no me lo recomendó mi dermatóloga sino que vi muchas reseñas y me pareció genial así que lo quise probar y pues también me ayudó mucho antes de el anopor yo tenía las manchas más disminuidas o sea desde que estoy utilizando estas tres cosas en la noche únicamente me han servido muchísimo para disminuir esas manchas no se eliminan por completo por eso son coadyuvantes al tratamiento o sea son coadyuvantes al nanopor son complementos sí para que no piensen que sólo con eso se nos va a quitar las cicatrices no a menos de que sus manchas pues no sean tan visibles que sean superficiales de pronto les puede ayudar pero en mi caso si necesito tratamientos más agresivos y durante ese proceso puede seguir utilizando los mismos productos para desmachar para despigmentar todo eso pues para seguirme ayudando y ya va a seguir así hasta que vuelva nuevamente puede ser en uno o dos meses que vuelva a hacerme en la segunda sesión y como les digo no todos los casos son iguales puede que a ti con una sesión ya que es lista o necesite cinco decisiones o sea eso ya depende del problema que tengas y como para qué quieres ir a hacerte el anopor obviamente no les voy a decir cuánto me costó pues porque eso depende de la necesidad de tu piel entonces yo les voy a dejar por acá el instagram de mi doctora para que se comuniquen con ella si quieren saber más acerca de estos y vayan y ya les hacen la valoración y les dicen si lo necesitan no lo necesitan porque hay manchas y cosas que necesitan es de láser entonces no no les puede decir ay si esto les va a servir a todas o va a ser para todas entonces hablen con ella y miren a ver si su caso america un anopor u otra cosa los resultados de la primera sesión se comienzan a ver después de un mes o sea yo todavía estoy en proceso de recuperación por eso trato de no maquillarme eso estoy cero maquillaje en semanas para ir a trabajar solamente me estoy moviendo para los vídeos pero en semana para salir y eso no me estoy maquillando porque quiero precisamente eso que mi piel se sienta libre respire y absorba pues como todo eso que a mejor dicho que se regenere todavía tengo partes rojitas en la piel o sea yo todavía me siento acá en las mejillas partes rojas así que todavía no ha pasado el mes apenas llevo 15 días y después del mes pues voy a ver cómo ha quedado mi piel o cómo se ve mi piel después de eso por ahora me ha encantado como se ve o sea quitando las cicatrices o sea dejando a un lado las cicatrices mi piel se ve mucho mejor a como estaba antes se ve luminosa ya no se ve apagada se ve más radiante se ve como como con ese glow natural de la piel o sea como que no necesitas iluminador y bueno espero que les haya aclarado todas sus dudas acerca de esto si tienen alguna adicional no olviden escribirme pero recuerden siempre que estos tratamientos son dermatológicos usadas un médico especial para hacer ese tipo de tratamientos y no siendo más me despido con un beso enorme si te gustó el vídeo no olvides darle like no olvides compartirlo te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo chao chao